Hola que tal compañeros, yo soy su amigo de Darklight para jugar un poco más de Gears Award en el modo estilo noob con ustedes Y pues bueno, como saben, y como siempre saben me dan una paliza en el multijugador Pero bueno, ya saben que esto es de diario, o sea, para la dinámica, saludos, les gusta el multijugador Y bueno, noticias nuevas, no pues nada que informar que nos lo dije en el anterior video, ¿no? The Racing 3 concluyó, ya acabamos todo lo extra que tenía que ver Y pues bueno, hasta ahí quedó The Racing, pues vamos a tener que darnos un tiempo para ver que vamos a seleccionar Es que estos videos son para Gears, pero el día lunes, cuando ustedes vean este video ya seleccioné cuál va a ser el nuevo gameplay Pero bueno, mi plan es hacer lo mismo que siempre, menciona cuál es el nuevo, The Island también está casi apartado A punto de terminar y a partir de The Island también vamos a tener que hacer una elección, se podría decir De qué es lo que les gustaría ver dentro del canal en un juego viejo Pero yo pienso que es un juego que tenemos que retomar para que no dejemos algo incluso Esto puede ser animado otra vez, pero animado también, ya me lo acabo Puede ser también Fallout 4, Fallout 4 para mí sería una buena propuesta Resident Evil UHD, en fin, muchas otras cosas, pero ustedes decidían qué propuesta sería mejor para él Que les gustaría ver dentro del canal En cuanto a juegos nuevos, The Racing 4 parece que va a ser el último de este año No sabemos si vamos a tener más juegos nuevos Como por ejemplo, ¿qué es? Ah, sí, sí, solo por aquí No sabemos si vamos a tener más juegos nuevos, así que bueno Eso ya es a la suerte Por ejemplo, yo te quería Resident Evil UHD Uno HD, pero con las nuevas cosas y que no hay empleo y que no Ahí está No sé cómo está el asunto, pero vamos a ver Espérate Vamos Pues ya tomamos el lugar Acá se van a venir con nosotros Uy No macho, yo pensé que no, pensé que Iba a matar o que ibas a estar el duele Ahí está Ahí está No A su madre No sé cómo andan los compañeros ahorita Siento que nos va a llegar uno por atrás No sé cómo es el asunto Siempre hay que tener un poco más de cuidado Y va a querer ir por acá Y Chino Pues bueno, ya mataron Este... Entonces vamos a guardarlo por el equipo A ver qué tal hace Y pues bueno Hay que retomar No sabemos si vaya a haber juegos nuevos Porque ahorita la situación está Pues bastante complicadilla Para mí No siquiera sé qué ofertas de trabajo tengo Jajaja Y no creo que me pueda dedicar a ser youtuber No pide a sus trompas Adiós Uy No macho, yo pensé que De repente No, me sale de vivo Ah huevo Vamos a ver si podemos por aquí Eso es un dropshot Eso es un dropshot Eso es un dropshot Eso es un dropshot Y yo lol Entonces ya mataron a mi atacador Ya se les acabó la vida Quiero decir Ese es un dropshot El parecer sí era un dropshot Ok Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo con esto Solo tenemos dos balas Entonces hay que procurar Eh Este Saber qué vamos a ocupar ¿Ya? Oye, si el sonido a fin de eso Creo que es de los audífonos O de la capturadora Muy rara vez Me hacen sonido como que O algo así como Como si estuvieran licuando O tallando algo Ahí está Oh Solo quedan ellos dos A ver Nosotros hoy tenemos dos vidas Así que bueno Ya sabía que estaba el otro Esta parte es por la parte de arriba Tenemos dos vidas para matarlos O sea, ya sería el colmo Si después de eso Nos, este Nos matan O sea, eso ya sería el colmo Ahí estás Es mío Ya lo mataron Se eliminaron Solo nos queda uno Al parecer Y el vato sí está pro Lo mataron con ejecución Normal Perfecto Tenemos que ganar otra Y ya terminamos De ahí nos sentíamos a otro Generalmente Grabamos lo que son Este ¿Cuánto grabamos? Jajaja Ah sí Generalmente Yo termino grabando 20 minutos de gameplay Más o menos Aproximadamente A veces cuando el gameplay Me sale de 30 minutos Muy rara vez Lo incluyo para dinámica de saludos A veces es porque Me la vuelvo a grabar más O por la cuestión del tiempo O sea, ahí depende De las circunstancias Entonces pues bueno Son las cosas que Pues hay que saber Si están interesados La idea de que Les gusta Yo me gustaría hacer un video Para promocionar El propio canal O sea, un video Que explique Sobre qué es jugando en serio Y en qué consiste Oh oh No te enojes conmigo Yo hago lo que puedo Ay Ya lo atraparon Se los mató Bueno Vamos Entonces pues bueno Como estaba diciendo Pues esas son las circunstancias ¿No? Y hay que ver Que es lo que procede Que es lo que va a ocurrir y pues está bien el canal pues bueno en el sentido de que el canal pues ya no sé si ahí estás, uno menos bien jugado bien jugado y para que te avientas en círculos nos están dando nos están pateando el trasero nos están dando la vuelta que carajo es que ya estamos demasiado nos estamos separados demasiado como equipo obviamente aquí cada quien tiene su batalla pero bueno da igual es duelo por equipo, puedes ir juntos o pues como amigos o sea ahí estás y mátalo, 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 mátalo bueno si quieres recogerla como tú veas este, la cuestión es tuya y nada más ¿alguien vio a que nos vemos por aquí? LOL jajajaja si funcionó jajaja hay que tener cuidado porque puede tener una drawshot o cuando sea así no sé qué ahora jajaja 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 que hay que ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que va a pasar con nosotros. No sé si ya es lo que va la Drosshot o apenas va la Drosshot. Tenemos el ESO o la MK, entonces de preferencia que el compañero agarre la Drosshot. Perfecto, yo agarro ésta y me voy con el compañero. Solo quedamos los dos, tres. Cuidado con el compañero. Ah, ellos todavía se les acabó, pero tenemos que protegernos para ganar esta batalla. No sé cómo está el asunto a ellos, pero sí, hay que tener un poco más de cuidado. Ahí estás. Ahí estás. Carajo. No sé cómo está el compañero, pero quedamos dos, solamente dos, y pues son dos todo lo que hay. Ah, mierda. Ah, ahí estás. Bueno, al menos no morí con golpes gris. Bueno, en fin, entonces pues vamos a intentar nuevamente recuperarnos. Bajé a penúltimo. Al menos bajé a la chava, la última. Aunque hubiera sido bueno darle la cabeza y haberle volado la cabeza. Bueno, haberle volado la cabeza. Yo creo que eso hubiera sido más interesante que otra cosa. Ahora, hay una MK que podríamos ocuparla o intentar ir por la Drosshot. Estoy seguro que no soy el único que va a ir por la Drosshot. Ahí estás. Mío. Sí, pues ya sabía yo que no iba a ser el único que iba a ir por la Drosshot. Entonces, por suerte, por suerte gané esta batalla y por suerte los compañeros que ahorita los enemigos están casi a mi nivel. Entonces, pues bueno, son las ventajas y desventajas. Ya lo mataron. Hola, guapos. ¿Qué hacen? 12, 9. Ahora tenemos la ventaja. Esta vez sí iniciamos bien. No sé cómo estén ellos. No, 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 no. No sé qué. Yo sé que lo iban a matar al otro. No manches, al otro compañero lo dejaron bien herido. Bueno, yo siento que sí podemos con esta, todavía ya podemos. O sea, hay tiempo, todavía no apareció la Drosshot. Ya había un enemigo Adiós enemigo A veces eso pasa Y Vamos, ahora podemos ¿Dónde estás? Hay que tener cuidado porque pueden salir los enemigos De cualquiera de los dos lados ¡Dala! Me molesta cuando no puedo hacer eso Tenemos un compañero de este lado Y No sé dónde se le digas No sé si deberíamos ir por él Es que es mucho para un solo enemigo O tal vez sean dos Pero es mucho Entonces yo pienso que deberíamos tomar nuestros riesgos Porque nos pueden llegar por cualquier lado O sea, nos pueden franquear de cualquier lugar Como para irnos a usar el lugar En el franco está intentando Volar la cabeza Ya alguien agarró la drugshot De ahí que se ve mucho por eso No sé si es como estaré fruto Mierda Vámonos, 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 vámonos. Lul. Oiga, vamos a ir por ti y te mataremos. Te espero. Pueden pasar por nosotros. Apunten bien. Me dieron. Ahí estás. Oye, no macho, ¿sí era el último? No macho, yo pensé que no. Yo pensé que ambas íbamos por él porque sí. Pero resulta que no, que sí era el último. Fue interesante. Quizás otro duelo por equipos, podría ser. Llevamos 14 minutos. Se hace muy poco. Déjame hacer cuentas. Es que el detalle, duele por equipos, duele por equipos. Eh, voy a pedir reliquia. Pero quieren carrera armentrística. Bueno, vamos a ver si carrera armentrística es rápida. Entonces, como estaba diciendo, pues estuvo bastante interesante esta partidita. Ajá. Es que gane. Es que gane. Esto lo. Y a carrera de ejecución. Puntos de agarrar. Puntos de agarrar. Puntos de... Agarrar. Creo que es esta. Esta no es una carrera. Ah, sí, como las marqué. Ok. Pues bueno. Ahorita vamos a ver cómo nos destruye el equipo. Puede ser que nos toque lo mío. Puede ser que nos toque un poco más diferente. Sea un poco más pesado. Supuestamente yo aquí soy el más alto de todos. Pero... La desventaja es que no tengo la experiencia. O sea, soy alto porque solamente he jugado hordas. No he jugado otra cosa. Entonces, por eso siempre me ponen con ellos. Pero la verdad es que... No. Pero... Me llama la atención porque ya tratan de hacerlo más o menos a tu nivel de jugador. Y hay algunos que están pros. Pero, pros, pros. O sea, que eso sí da miedo. Ah, sí, sí. Esta carrera armentrística, LOL. No sé si le dimos a alguien. Creo que vi algo ahí. Me pareció merudito, gatito. LOL. LOL. Y yo no tengo nada. Literalmente, no tengo nada. Literalmente, no tengo nada. ¡Chica la suerte! No lo vi. No lo vi, no lo vi. Les juro que no lo vi. Ahí estás. Voy a ver si puedo llegar a otra parte. Hay que ver cómo anda de munición cada quien. Y va a ir por la parte de arriba. Voy a ver si puedo llegar a otra parte. Hay que ver cómo anda de munición cada quien. Muy bien. Ahí va a ir por la parte de arriba. ¿Cuándo? Creo que nosotros seguimos ahí. y a ver si este da adetro. Y a ver si este da adetro. Y si no adetro, pues entonces ya me chique. A ver. ¡Esta no la esquivas, perra! No manches, yo pensé que sí me iba a dar. Ok, bueno, tenemos ya escopeta. Pasamos a la escopeta. Vamos. No, eso es peligroso. Eso es peligroso. Es que lo bueno es que no le paró antes. Porque si no, me hubiera matado más que a mí. O sea, me hubiera matado a otros. ¿Ya está rápido? Vaya, esos compañeros están cabrones. LOL. No manches, están cabrones. Porque yo pensé que sí les iba a dar. Guapos. ¿Dónde están, guapos? Yo pensé que ya estaba por aquí arriba. Vamos, vamos, vamos. Ahí estás. Obviamente me dieron puntos de la compañera. Bueno, y nosotros ya cambiamos. Ellos siguen en la escopeta. Entonces, ahorita tenemos puntos a favor. Yo no veo ningún enemigo ahorita. Ni uno. Pero probablemente este... ¿Qué? Ah, ellos ya cambiaron. Ya, ya, ya. Uy. Y... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah. Bueno, entonces, eh... Ahí tiene de ellos mar. La mar puede ser muy buena si la sabes utilizar. Sí, cayó uno. Me gustaría ir por un vato. Un vato que luego los andaba castrando nosotros. Esto me la debes. Mira y aprende. No. No. Perfecto. Ahora cambiamos ya a Harman. Ok, bueno. Ya maté al tipo que me estaba castrando. Entonces, pues bueno Vamos a tratar de ganar esta carrera Metística, creo que son dos de uno Llevamos veinte minutos, esperemos ya acabar pronto ¿Dónde estará? Ahí está ¿Ya mataron? No veo nada Ello guapo, ven El problema es que uno se puede distraer con facilidad Y ya ni siquiera sabe dónde están las cosas Chica, suerte, novio ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Oye, no, no, no! Perdón, 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 no vi, no vi Es que yo estaba tan distraído con nuestro compañero, enemigo Que ya ni supe qué onda El cielo resplandece Ven aquí guapo Oye, entre todos ellos ¡Se chingados! Dos No, másho, se chingó a los dos No, másho, yo pensé que no Pero sí lo hizo Vamos, dale la vuelta Dale la vuelta Eso, compañero, eso Mátelo, mátelo Ptonos y los mata Si lo mataron Que bueno Ellos van hermos Nosotros vamos con esta Esperamos tomar un poco más de ventaja Tomamos la parte de arriba Eso cambió ya La escopeta Perfecto No sé si tomaron la parte de arriba Entonces por eso me quedó esa duda Pero no, creo que no De hecho no he hecho nada Literal estoy aquí atorado Y compañeros están haciendo todo el trabajo del equipo No puedo salvarlos Ahí estás Tenemos escopeta Ellos ya cambiaron nada Vamos a tratar de ir normalmente por otro Retajo Que estén un poco distraídos espero yo Y Si no me ven quizás todo salga bien Hola guapos Si Oye Hay que matarles con el sniper No se pidas Tú y yo El sniper No sé Piénsalo No manches No Pues sí Eso ya se puso bueno Llevamos 23 minutos Ya acabamos No sé cómo está el asunto Que ni siquiera sé cómo Soy malo Pero el sniper Ahí estás Bueno no importa Lo importante es que ya lo mataron No sé si lo maté yo O qué onda lo maté O entre los dos Guapos ¿Alguien ha visto algo? ¿Una señal de alguien? ¿Alguien? A ver si me chingó Uno Ah No más ya abajo La última La última Estoy tan mal Que estoy seguro Que no llegaré A los mil puntos Esta vez Estoy grabando Entonces Si me cierran la puerta Ah Ya acabamos Bueno Entonces vamos con la línea Que saludos No olviden darle like Compartirme Que crezca Suscribirse Para que son nuevos Ya se han suscritos Compartan los videos Con tus amigos O redes sociales Bueno La segunda partida No me fue Pues yo diría Que me fue mal No me fue tan bien Tampoco fue de la patada Pero no fue excelente No fue normal Entonces Pues no maté No maté tanto Pero en fin Vamos con los saludos Un saludo especial Para mi amigo Carlitos Farfán Otro para Javier Kioncele Un saludote amigo Otro para Dani LH Otro para Miguel Ángel Martínez López Otro para Ángela Marreyes Otro para mi amigazo Azurdo Zamorano También para César David César David Santos Uzcategui Otro para Carlitos Farfán Oye ya lo dije dos veces Otro para Fernando Velasco Otro para Efraín Cortés También para Abraham Trejo Vega Otro para Jerry Hernández Y por último para Axel Baños Vera Ahí están todos Les decía Contención del día Cuídense Y hasta la próxima